¡Vení conmigo, vení conmigo! ¡Vení conmigo! ¡Vení conmigo, vení conmigo! ¡Vení conmigo, vení conmigo! ¡Vení conmigo! ¡Vení conmigo, vení conmigo! ¡Vení conmigo, vení conmigo! ¡Vení conmigo, vení conmigo! ¡Vení conmigo, vení! ¡Vení conmigo, vení! ¡Vení conmigo, vení conmigo! ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Contento? Muy despegado, ¿no? ¿Cómo viste el partido? Muy bien, nos costó el primer tiempo, obviamente. Muchos nervios, pero después de todo se logró lo que queríamos, el objetivo, que era el campeón. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¿Para quién está la victoria? ¡Gracias! 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 ¿A quién le dedicas este campeonato? A mi familia, a mi mamá y a todos ellos. ¿Contento, no? Se complicó, bajaló. El calor se lo tomó otro rato, pero después de un tiempo salimos a saltar. Gracias, a disfrutar. ¿El algero del campeón a quién le dedicás el título? A mi familia, que siempre me apoyó. ¿Contento? Va bajando todo el año para lograrlo, ¿no? Claro. Muchas gracias, participación. Gracias, hermano. Que sale la gana, quiere salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo. ¿Cómo lo llevo yo? ¿A quién te lo dedicas? A todos estos compañeros son una masa, de verdad. Un grupo, hace bastante de ser un hermano de este grupo bueno. Y se dio a su fruta. Te lo ganaron con claridad, ¿no? Fue trabado un poco, molestó un poco el calor. Pero sabemos la tenenga de estos jugadores y los sufrimos yo adelante. Gracias, a disfrutarlo. Gracias, tío. Dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¿A quién te lo dedicás? A todos, que tuvimos un año muy bueno y yo lo metí en todos. A las invitaciones. A los pibes que nos pidieron, ¿me di? Esto es triunfa de todo equipo, loco. Bueno, eso fue la figura de la gana. No, no, no. Boca. El goleador de campeón. Bueno, contame qué sentís. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A quién te lo dedicás. Fue una semana solo vamos en clave. Se vengo a todos mis familiares. A ver. Y a los chicos, compañeros, gracias a eso, el goleador, ¿cuántos goles metiste? Yo te felicito, ¿eh? ¡A disfrutar! ¡Dali campeón! 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 No, no, siento una alegría enorme, no solo individualmente, sino por todos los chicos que este segundo semestre no era el objetivo de todos, no solo el crecimiento y la enseñanza que desemboca en el fútbol juvenil, sino que es un logro para todos nosotros y una buena proyección para una edad que tenemos donde ya estamos cerca de poder dar un paso hacia adelante, hacia reserva, y bueno, esto nos sirve, nos sirve como confianza, y nos sirve tanto individualmente como grupalmente, ya que es un grupo que se viene formando hace ya rato, con jugadores que siempre se integraron en los últimos años, se integraron sin problemas, y bueno, a toda la familia, a todos los que siempre nos vinieron a apoyar, y a todos los chicos, principalmente que es nuestro logro. ¡Gracias! 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 que no se puede ocultar, ¿no? Sí, es una alegría muy importante, pero más contento estoy es por el crecimiento futbolístico de estos chicos, la posición que se tiene, se tiene mucha esperanza que estos chicos en un futuro inmediato estén casi prácticamente la gran mayoría buscando la posibilidad de jugar en reserva y para mí todos los días no se sale campeón y es un trabajo encomunado del plantel, de la parte del club y la verdad que es una alegría muy grande. Además, lo vemos en todas las divisiones, en el último partido los nervios fueran en contra, hoy pasó el primer tiempo, ¿no? Sí, sí, yo creo que más allá de todo, lo más importante de todo no es solamente eso, sino que es a lo largo del año, es el trabajo a lo largo del año y yo sabía que en el último partido íbamos a tener un poquitito de estos nervios, pero bueno, después se tranquilizaron un poco y lo pudieron resolver. Futbolísticamente, ¿cuáles virtudes de este equipo? Yo creo que Julio exclusivamente tienen muy buen control de pelota, son agresivos cuando la verdad tienen que leer la lectura de poder y atacar y la verdad que lo que más me impresiona es solidariamente lo que tienen y cómo trabajan en la parte grupal y eso a lo largo de los eventos se ve mucho. ¿Vos en lo particular a quién le querés dedicar el título? No, lo que más rescato de todo esto es al trabajo, a los jugadores que en gran mayoría sintieron el mensaje que uno dio desde afuera y es para todos ellos. Te felicito, muchas gracias. Gracias.